Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, ya sabéis que bueno, como estamos ya prácticamente ahí a las finales de la temporada Estoy subiendo más información y más contenido de este estilo que gameplays Aunque bueno, tengo muchos gameplays grabados, ¿vale? Pero como tengo que hacer que si todo del día 21 y posterior, ¿vale? Que por cierto tengo, para el día 21 tengo unos 5 vídeos, para el día 22 tengo otros 4 Para el día 23 tengo otros 3-4 vídeos y todo esto con novedades, ¿vale? Pero bueno, en este caso vamos a estar ahora en directo en cuanto estéis viendo este vídeo o eso creo Pero bueno, como estéis viendo justamente en el título y por aquí dice Suscríbete a PlayStation Plus Extra para acceder a este juego y a cientos de juegos más del catálogo de juegos Andrew, cuando estaba en directo me lo comunicaste muchos de vosotros En este caso también fue Raiden, el moderador, que es una máquina del tío Y me dijo que Rainbow Siege está gratis con el PlayStation Plus Extra Que por visto el Extra es como uno de los 3 PS Plus que hay, ¿vale? Está el PS Plus normal, el PS Plus Extra y el PS Plus Extra Pum Pum Yo no sé cómo se llama, la verdad Pero bueno, son 3, en este caso teniendo el PS Plus Extra que es el segundo, ¿vale? Tiene todo lo anterior más el juego gratis En mi opinión, esto es algo bastante bueno, la verdad También tiene una cosa, en 2022 yo creo que ya debería estar dejando de existir el tema de suscripciones anuales Para poder entrar a jugar a internet, la verdad, porque vamos a ver Pagas el juego, pagas la consola, pagas el mando, pagas internet Y encima tienes que pagar una suscripción para jugar todos los meses a la consola Qué locura, pero bueno, en este caso, gente, tenéis el juego totalmente gratuito Bueno, gratuito, claro, esto tiene muchas comillas Porque, claro, gratuito, no, no, tiene que tener el PlayStation Plus Extra No, no, es que claro, eso es gratis, ya, bueno, que sí Gente, en mi opinión, creo que esto va a traer más jugadores al juego También es cierto que lo que traerían muchísimos más jugadores al juego En este caso, la temporada número 4 que ya va a venir el Crossplay y Crossprogression Sería que el juego fuera totalmente gratuito, vale, en todas las plataformas Ahora bien, como ya sabéis, esto es algo que ya dijeron ellos hace un tiempo No tienen pensado poner el juego gratuito hasta que solucionen el tema de las smurf Cosa que de momento, a nivel, ahora, al día de hoy, no han dicho absolutamente nada con respecto a eso La verdad, pero bueno, sería una locura bastante guapa Y de hecho, ya lo he dicho muchas veces, que trajeran, me he dicho que trajesen el juego totalmente gratis A todas las plataformas, sería un joder, un gran bombazo, tío Porque si todo el mundo podría jugar Y otra cosa, me molaría, ya no solo, obviamente, que sí lo traigan gratis con esto Que no hiciese falta el PS Plus Pero bueno, eso creo que fue efectivo durante unos meses hace muchos años, la verdad Que el PS Plus no era necesario para jugar al juego Y tú querías jugar tranquilamente con tener el juego y poco más, la verdad, no sé cómo era eso Pero bueno, gente, ¿qué os parece esta nueva noticia? Que sepáis que ya podéis jugar al, en este caso, a Reims, sí Aunque no sé a qué edición, entiendo que es la edición normal del juego, no lo sé Pero bueno, como estáis viendo, bueno, como estáis viendo no Reims me dijo que esto iba a estar, o de normal, los juegos en el PS Plus Extra Este suelen estar uno o dos meses así Así que, oye, tendremos uno o dos meses gratis el juego en Play ¿Vale? Sin nada, gente, sin más, vídeo cortito para dar esta información Y al fin, ya sabéis, Carmelo, nuestro canal de confianza En el que ver prácticamente todas las noticias, información, filtraciones No tanto por el tema de Ubisoft, me tiene ya un poquito ahí Estos son mis, mis, mis huevetes Bien cogidos, ¿vale? Para que no le digas filtraciones Pero bueno, adiós, amigos, un placer Bye ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo No te preocupes Gracias.